La báscula, el peso de las ideas. Conmemora el Día Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos y para eso hemos invitado precisamente al doctor Raimundo Hernández Hernández, el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y un gusto saludarle. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias nuevamente por tu invitación porque siempre lo hemos dicho, ustedes son muy importantes para llevar esta cultura a todos los jaliscienses y poder salvar vidas. Muchas gracias. Y también nos acompaña en el estudio la señora Rocío Calderón Reynoso, ella es presidenta cofundadora de la organización Una Oportunidad de Vida Hace Asociación Civil. Muchas gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias por la invitación. Pues por haber aceptado la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos rápido con el tema, lo vamos a hacer en bloque, si hay diversos invitados en cada bloque estaremos platicando con otras personas distintas. Me gustaría preguntarle primero, doctor Raimundo Hernández, el 4 de agosto, Día Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, ¿cómo surge precisamente este día importante para impulsar esta cultura de donación al turista de órganos? Sí, este 4 de agosto es en conmemoración al primer trasplante realizado en el estado de Jalisco, el primer trasplante renal con el cual se salva una vida gracias a esta terapia médica del trasplante renal. 4 de agosto de 1976 en el Hospital Ayala, o Hospital 45 del IMSS, es donde un grupo de médicos se unen para hacer este primer trasplante renal. A partir de ahí, dentro del Seguro Social y posteriormente dentro de la Secretaría de Salud, se han realizado este número tan importante de trasplantes renales que han podido salvar la vida de miles de pacientes, más de 12 mil trasplantes renales realizados de esta fecha actualmente. Y te puedo decir que Jalisco ha puesto mucho énfasis en esta terapia médica que es el trasplante renal por la gran necesidad que existe. Estamos seguros y hemos comprobado el costo-beneficio de una terapia sustitutiva contra un trasplante y sabemos que además de ser más económico el trasplante que mantener a un paciente en una terapia sustitutiva, lo más importante es que vuelven a tener una oportunidad de vida y se vuelven a incorporar a una vida productiva. Entonces, seguiremos trabajando para que los trasplantes sean prioridad en salud aquí en el Estado. De hecho, el riñón es precisamente el órgano mucho más común trasplantado no solo en México ni en Jalisco, sino también a nivel mundial. Sí, efectivamente. Y te puedo decir con orgullo que Jalisco es el Estado de la República que más riñones trasplanta por millón de habitantes. Es el Estado de la República en donde un paciente tiene más posibilidad de ser trasplantado y que a nivel mundial Jalisco es reconocido porque trasplanta en una tasa de 74 trasplantes renales por millón de habitantes. Es una cifra grandísima. Solamente un país europeo está por arriba de Jalisco, pero te hablo de que nos lleva por uno o dos trasplantes. Entonces, por eso es que siempre Jalisco es reconocido como Estado, no como país, sino como el Estado que más trasplanta a nivel mundial riñones. ¿Y se puede decir que Jalisco es Estado líder a nivel nacional? Sí, efectivamente. ¿O a nivel mundial también con esto que mencionan? A nivel mundial, a nivel nacional, Jalisco es reconocido no nada más por realizar el mayor número de trasplantes, sino porque es un modelo a seguir. Jalisco es el Estado con mayor seguridad, con mayor transparencia. Es el único Estado que cuenta con una comisión de vigilancia y trazabilidad. Y esto ha sido tan importante que ya otros Estados de la República están implementando lo que en Jalisco aquí se hace. Muy bien. Vamos a continuar con usted. Doctor, platíquenos, señora Rocío Calderón, ¿cómo surge precisamente la organización que usted preside, esta organización Una Oportunidad de Vida? ¿Cómo surge? ¿Por qué motivos surge? Bueno, te comentaba antes de que iniciara un programa que yo tengo dos hijas trasplantadas, una en 2003, otra en 2004. Y estar viviendo con la enfermedad renal en casa te hace sensible a esto. Yo llegué al Hospital Civil en 2003 sin conocer nada del hospital y de pronto empecé a relacionarme con familiares de personas que tenían este problema. Y nos dimos cuenta de la gran necesidad que tiene el paciente y que tiene la familia de un grupo de apoyo. Un grupo que les oriente, que les acompañe. Ni siquiera conoce el hospital. O sea, de verdad es que tienen que aprender hasta dónde está cada uno de los servicios. Pero aparte es importantísimo. Y así iniciamos nosotros. Primero iniciamos con un banco de medicamentos para ayudarles a que después de que las pacientes eran trasplantados pudieran asegurar su inmunosupresión. Pero a través del tiempo nos dimos cuenta que teníamos que aprender a hacer una organización de este tipo. Y empezamos a estudiar, empezamos a prepararnos. Originalmente iniciamos 11 personas este proyecto. Cuatro de ellos eran trasplantados de hígado y el resto padres de alguien que tiene un trasplante renal. Fuimos aprendiendo, fuimos enseñando, tuvimos que seguirnos preparando hasta la fecha. Es una preparación continua la que tenemos. En este momento tenemos ya personas que están con nosotros y tenemos el plus de que las personas que están con nosotros trabajando son trasplantados. Entonces ellos entienden muy bien lo que les sucede. De hecho le iba a preguntar, ¿la organización está integrada por familiares de personas trasplantadas o que ya recibieron algún trasplante? Así es, así es. Sí, la organización tenemos un consejo directivo, tenemos un consejo consultivo, tenemos una serie de personas que están con nosotros trabajando y una cantidad grande de personas a las que atendemos. Entonces además de orientación que otras actividades me mencionaba, educación también en materia de trasplantes y donación de hígado. Tenemos tres programas básicamente. Un programa es el programa de prevención, otro programa le llamamos atención integral y un tercer programa que es el fomento al trasplante. En el primer programa que es una parte más educativa, realizamos una conferencia mensual, realizamos un seminario anual abierto a profesionales de la salud, a estudiantes, a personas en general. Sí, abierto. Acudimos a escuelas a dar pláticas de prevención, acudimos a empresas. Eso es así como que a grandes rasgos lo que tiene este programa. El objeto de esto es a los pacientes, sobre todo con la conferencia mensual, es brindarle herramientas para que ellos conozcan sobre su padecimiento. Tenemos tres ejes fundamentales, psicología, nutrición, el cuatro, el aspecto médico y desarrollo humano. Entonces trabajamos durante todo el año con un temario que programamos a principio de año, en combinación con los médicos de la unidad de trasplantes del hospital civil, que es donde nosotros atendemos con las trabajadoras sociales y entonces hacemos un temario variado que abarque todos estos ejes. Entonces, en el segundo programa que te menciono, tomamos muchas veces al paciente desde que es diagnosticado con su problema renal, incluso le acaba de poner un catéter para entrar a alguna terapia sustitutiva, diálisis peritoneal, hemodiálisis, y lo acompañamos durante el tiempo procurando que no pasen más de seis meses sin que el paciente llegue a su trasplante. Durante este tiempo le apoyamos de manera asistencial, comparte el protocolo, hacemos muchas gestiones con muchos organismos, tenemos convenios con laboratorios, con gabinetes, con médicos, y bueno, vamos acompañándolo con el protocolo para que él pueda ser trasplantado, pero además lo cobijamos con un grupo de tanatólogos, con psicólogo, con grupos de autoayuda, o sea, no solamente el paciente, es el paciente y el familiar quien recibe el cobijo. Después de que logramos que él llegue al trasplante, este paciente pasa al siguiente programa que es fomento al trasplante, buscamos gestiones, buscamos benefactores, buscamos padrinos para poderlos trasplantar, para poder pagar su cirugía. Hasta el momento hemos pagado 43 cirugías de 2012 que iniciamos con este tercer programa. Y además seguimos con el apoyo y con el cobijo después del trasplante. La idea de este modelo integral es que el paciente se reintegre a la vida social, productiva, haga un proyecto de vida y realmente cambie. Tengo un sentido, todo esto que él batalla y todo esto que él sufre y que recupere su salud, no nada más basta el trasplante. O sea, algunas personas piensan que sí, pero nosotros creemos que el paciente debe ser cobijado por lo menos uno o dos. O sea, nosotros tenemos pacientes que trasplantamos en 2012, cuando iniciamos, y lo seguimos cobijando y lo seguimos protegiendo y lo seguimos acompañando. O sea, la verdad es que el paciente debe reintegrarse a la vida social. Más adelante van a conocer un paciente que trasplantamos el año pasado para que vean lo bien que está él. Así es, efectivamente. Y entonces el financiamiento de su organización es básicamente con patrocinadores, benefactores, quizás recursos que ustedes mismos aporten, ¿verdad? Sí, tenemos proyectos productivos, entramos a cuanta convocatoria, tenemos oportunidad, algún proyecto de gobierno, entramos a toda esa base de proyectos, de convocatorias, tenemos muchos benefactores, tenemos muchos padrinos, mucha gente que se va sumando con nosotros cada vez más. Muy bien. Pues vamos a seguir platicando con usted más adelante. Doctor Raimundo Hernández, Jalisco líder nacional, líder mundial también, como ya mencionaba. El modelo de Jalisco, ¿cuál es la clave del éxito del modelo de Jalisco en materia de trasplantes de órganos y tejidos? Yo creo que es la unión que se ha podido consolidar desde el gobierno, las instituciones de salud, las asociaciones civiles y todos los que conforman a este consejo de trasplantes. Me refiero a las universidades, otras dependencias de gobierno, que todos han aportado y nos hemos unido para lograr estas metas. Esta terapia médica del trasplante es una terapia médica que se necesita de tres engranajes, definitivamente. El engranaje de lo que es el gobierno del estado, la vigilancia, la trazabilidad, el buscar recursos, las instituciones de salud en priorizar esta terapia médica para sus pacientes y el priorizar la donación dentro de estas instituciones y la sociedad en general. Si alguno de estos tres engranajes no funciona, no es posible llevar esta terapia médica. Todos tenemos algo que aportar. Por eso es que esta unión que se ha logrado aquí en el estado y que las asociaciones civiles participan dentro del consejo de trasplantes, dentro de estas comisiones de vigilancia, participan en los eventos que realizamos, hacemos proyectos en conjunto. Las instituciones de salud, nos reunimos todos los directivos, tanto de instituciones públicas, de seguridad social y también particulares, para implementar proyectos estratégicos dentro del estado, para unirnos y ayudar a pacientes que no cuentan con recursos, para unirnos en poner metas dentro de nuestro estado. Entonces, toda esta unión ha podido lograr estos resultados para el estado. Por eso es que este 4 de agosto, que conmemoramos el Día Estatal de la Donación y el Trasplante, va a ser un día de agradecimiento, un día de agradecimiento a la sociedad, porque si no fuera por este sentimiento de amor, sentimiento de altruismo, de nuestra sociedad jalisciense, no fuera posible lograr todo esto que hemos hecho. Entonces, creo yo que el agradecimiento de este año es para la sociedad, para todos estos padres de familia, familiares, que en el momento más difícil de su vida, cuando pierden a un ser querido, han volteado a un lado y han tomado esta decisión de salvar la vida de alguien más a través de la donación. Muy bien. Señora Rocío Calderón, finalmente, antes de ir a la pausa, ¿qué consejo le da a la población, a la ciudadanía, para que participe? Usted ya, en su familia, pues recibieron los beneficios de lo que es un trasplante. Así es. Obviamente, se necesita impulsar esta cultura de donación a otro estado. Definitivamente. Debemos impulsar la cultura de la donación. Sería muy, muy interesante que el número de donaciones cadavéricas aumentara año con año. El año pasado tuvimos el año récord, hubo 103 donaciones, pero aún no es suficiente. O sea, requerimos que la cultura de la donación sea mayor. Necesitamos tener un mayor número de donantes cadavéricos. Eso, yo les recomendaría que se checaran una vez al año, por lo menos, para que pudieran prevenir cualquier problema de salud, que tomen agua, en lugar de otras cosas. En fin, una serie de cosas. Bienvenidos, doctor, señora Rocío Calderón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos en este programa especial sobre trasplantes y donación altruista de órganos. Ya volvemos. Bueno, continuamos en este programa especial en la báscula sobre trasplantes y donación altruista de órganos. Está con nosotros el doctor Raimundo Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. Y se incorpora a este programa José de Jesús Orozco Frías. Él es una persona que recibió ya un trasplante renal. Muchas gracias por estar con nosotros, José de Jesús. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahorita nos das tu testimonio de la enfermedad que tenías, cómo fue todo este proceso de sufrir la enfermedad y luego la esperanza de recuperar tu calidad de vida. Doctor Raimundo Hernández, ¿qué órganos son susceptibles de trasplantarse y cuántas vidas puede salvar una persona que se decide a donar sus órganos? De una donación multiorgánica se puede salvar la vida de hasta ocho personas y beneficiar la calidad de vida de más de 100 pacientes. Actualmente se puede trasplantar ya casi prácticamente todo. Se puede trasplantar córneas para devolver la vista a un paciente. Se puede trasplantar el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino y de esta forma salvar la vida de ocho personas. Pero también se puede donar el tejido, como decíamos, la córnea, la piel, el hueso, los ligamentos, fases musculares, tendones. Entonces, ahora actualmente hemos visto ya trasplantes con éxito de todo el rostro completo de una persona en Estados Unidos y en Europa. Y aquí en México también ya se trasplantan extremidades completas. En el grupo Tlalpan, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ya han trasplantado con éxito brazos completos. Entonces, pues prácticamente ahora podemos mejorar la calidad de vida o salvar la vida de hasta ocho personas con el trasplante tanto de órganos como de tejidos. Tenemos la posibilidad también de salvar la vida de alguien con la donación de un órgano en vida. Alguien que es compatible con nosotros, algún familiar o algún amigo, podemos donarle nosotros un riñón, podemos donarle la mitad de nuestro hígado y podemos donarle también piel o algún segmento de hueso también en vida. Se puede donar en vida algún tejido o algún órgano que no ponga en riesgo nuestra salud o nuestra vida. Así es. ¿Cómo es el proceso de un donador vivo, doctor? Normalmente una persona que está enferma puede decir, oye, yo tengo un amigo que me puede donar algún órgano. En el caso de riñón, por ejemplo. ¿Se puede hacer así? Sí, efectivamente. Primeramente, el paciente tiene que estar estudiándose o tiene que estar siendo visto por una institución que cuente con programa de trasplantes autorizado por la COFEPRIS, por el Centro Nacional de Trasplantes y por el Consejo Estatal de Trasplantes. Una vez que es analizado ahí, él puede decir, yo tengo un familiar o un amigo compatible con mi sangre que le gustaría donarme un riñón en este caso. Entonces, se estudia también al donador. Primero, se ve la compatibilidad con grupos sanguíneos. Se busca que el paciente que va a donar no cuente con ninguna enfermedad ni tampoco con un riesgo que pueda transmitirle al receptor y se hacen ya pruebas más específicas de compatibilidad. Y entonces, una vez que tiene tanto el receptor como el donador, toda esta serie de estudios que se les denomina protocolo de estudios, donde lo ven todas las especialidades, se plantea ante el Comité Interno de Trasplantes de la institución y se autoriza para que puedan ser trasplantados. Existen algunos requisitos legales. Por ejemplo, se tiene que demostrar el vínculo con sanguíneo en el caso de familiares a través de actas de nacimiento y a través de identificaciones oficiales. Y en el caso de no ser familiar, se tiene que acudir con un notario para hacer una serie de declaraciones donde no existe ningún tipo de lucro ni de beneficio al donarle este órgano al amigo. Y todo esto integra un expediente, que este expediente es revisado tanto por los directivos de la institución como por el Consejo de Trasplantes y en su momento también por COFEPRIS. Y en este caso, en el caso de donadores vivos, si no está en la lista de espera que le toque ya, de todos modos puede hacerse, ¿no? No importa el lugar en el que esté en la lista de espera. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque ya cuenta con un donante en ese momento y puede trasplantarse inmediatamente en el momento que termina en su protocolo de estudio y que se verifica que las condiciones de salud tanto del donador como del receptor son las óptimas para trasplantarse en ese momento. Muy bien. Pues vamos con José de Jesús, Orozco Frías. Pues recibiste un trasplante renal. Platícanos cómo fue este proceso y, bueno, esta nueva oportunidad de vida. Y no sé si estuviste ya en riesgo precisamente de perder la vida a causa de la enfermedad. Bueno, yo me entero de que tengo un problema de insuficiencia renal hace 14 años cuando hice mi examen de admisión de la universidad. Ahí en los exámenes salió que traía un poquito elevada la urea y les llamó la atención a los doctores, también tiraba proteína en la orina. Entonces, me estuve atendiendo, fui con un médico particular, no me supo diagnosticar, me dijo que él tenía un problema que estaba detenido, por suerte para mí, pero que no sabía cuándo se iba a activar. Cuatro años después, llegó al hospital civil, el médico me manda a hacer una biopsia, sale el diagnóstico y me da tratamiento por nueve meses. Pero en esos cuatro años, ¿qué pasó desde que te detectaron esto que mencionas que tuviste muchos problemas de salud? No, lo que pasa es que mi función renal era del 100%. O sea, fue un descubrimiento, un diagnóstico fortuito, pero desgraciadamente mal asesorado por un médico. Mal diagnosticado. Entonces, cuando yo llego ya al civil, el doctor me dice, te vamos a dar tratamiento para ver si puedes liberar el trasplante. Si no, cuando menos vamos a procurar alargar el tiempo para que llegues a una diálisis. Yo repetí el tratamiento tres veces por nueve meses cada episodio. Era un tratamiento muy complicado porque era por medio de cortisona con dosis muy elevadas que me provocó muchos efectos secundarios, me subió de peso, me provocaba mucho malestar en cuanto a cansancio. De repente me daban unos calambres horribles sin haber yo tenido actividad física. Hasta que llegó el tercer año y hablé con el doctor y le dije, ¿sabes qué? Ya vimos que no funcionó y yo estaba mejor así, porque estoy padeciendo mucho los efectos secundarios. Y yo le avisé que no iba a renovar, no iba a volver a hacer el siguiente tratamiento. Yo duré dos años y medio sin tratamiento hasta que llegué a necesitar la diálisis. Yo llegué al hospital con seis de hemoglobina, cuando el límite bajo creo que es doce. Llegué con cuatrocientos de urea, el límite alto es cuarenta. Y llegué con veintiuno de creatinina, el límite alto es uno punto siete. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te entraste en la lista de espera? ¿Te incorporaron ahí? Sí, yo estuve al principio año y medio o dos años en diálisis y después me acerqué al hospital, al área de trasplantes. Ahí me indicaron cuál iba a ser el protocolo a seguir, me dieron los exámenes, me daban las citas con los médicos y yo buscaba realizarme los exámenes, me saqué la cita con el doctor y en base al resultado de los exámenes, el doctor me podía dar el alta o dar un seguimiento para corregir algo que estuviera mal. Doctor, en el caso de él, ¿usted siguió el caso de José de Jesús? Sí, nosotros una vez que ellos ya acuden a los equipos de trasplantes, inician este protocolo de estudio donde son revisados por todas las especialidades, desde el oftalmólogo, el otorrino, el dentista, el cardiólogo, el infectólogo, el gastroenterólogo, todas las especialidades lo revisan para verificar que no exista ninguna otra enfermedad o que no tengan ninguna infección, por más pequeña que sea, porque una vez que se trasplantan e inician con medicamentos para bajar las defensas y evitar el rechazo, pues cualquier problema o enfermedad puede ser muy fuerte. Entonces, una vez que terminan este estudio, los equipos de trasplantes presentan el caso ante el Comité Interno de Trasplantes, es aprobado, se pone en la lista de espera y en ese momento nos avisan a nosotros. Y a partir de ahí nosotros ya tenemos el registro de todos ellos en la lista de espera. ¿En tu caso fue donador vivo o cadáver? No, fue de cadáver, estoy bien listo de espera. ¿Y cómo mejoró tu calidad de vida a raíz del trasplante? No hubo rechazo ni nada. Todo va bien, pasado mañana cumplo 11 meses, ha estado muy bien, mi proceso ha ido muy bien, nada más tuve una infección por ahí de diciembre, pero generada por un catéter que nos ponen a la hora de la cirugía, generó una infección, pero se detectó a tiempo. O sea, la ventaja es que una vez trasplantado tenemos que estar yendo constantemente a nuestras citas de control. Entonces, a partir de ahí, si los doctores notan algo que está raro, luego, luego nos atienden, si es necesario nos internan para poder dar tratamiento y evitar algún susto mayor. Y tu calidad mejoró en 100%, supongo. Yo, gracias a Dios, tuve un proceso de diálisis, yo lo calificaría como muy bueno. Estuve 57 meses en diálisis y sí hice 4 meses cama de manera pausada, o sea, 5 días, una semana. Hace un año, precisamente antes de que me trasplantaran, tuve peritonitis. Entonces, yo la considero, fue la etapa más difícil antes del trasplante porque estuve 15 días hospitalizado, estuvo muy fuerte la infección y regresé a mi casa a recuperarme. Pasó algo muy curioso, yo tenía que ser 8 días de haber regresado al hospital y me hablan del hospital. Le dije, ¿sabe qué, doctor? Discúlpeme, no puedo ir a la cita, estoy enfermo. Pero no me hablaban para eso, me hablaban porque había donación. Ya para hacerte el trasplante. Sí, entonces, casualmente el siguiente mes me hablan otra vez y tuve la fortuna de que fui compatible con el cadáver y recibí mi donación. ¿Y qué le dices a la gente que nos está viendo sobre este proceso y, bueno, esta cultura, qué hace falta de donación y trasplante de órganos? En lo personal, a los pacientes, un tip que a mí me sirvió fue el aceptar la enfermedad, el informarme, el conocerla, el acercarme con los médicos. Porque yo tenía una vida activa, yo trabajaba, simplemente me tenía que conectar en la noche a la máquina de diálisis. Y a las personas que donen, donen en vida, donen, sean donadores después de la vida, la verdad, la calidad de vida de uno mejora bastante. Me tocó ver hace ocho días a un chavo que ya estaba muy mal. Me dio mucho gusto, tenía ocho días de trasplantado y era otro prácticamente, la cara era otra, el tono de piel cambió muchísimo. La verdad, la persona que quiera y que esté interesada, acérquese, pida informes. Y las personas que quieran y no puedan, hay otras maneras de apoyar, como apoyando asociaciones civiles de manera en especie, monetaria. O simplemente ellos pueden ir con nosotros y ver de qué manera nos pueden apoyar. Muy bien. Pues José de Jesús Orozco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y felicidades. Va muy bien José de Jesús, ¿no, doctor? Sí, realmente, pues aquí es un ejemplo, una muestra que, gracias a Dios, esta terapia médica es una terapia médica que salva la vida de los pacientes y que los regresa a una vida al 100% normal, a una vida productiva. Entonces, por eso es que tenemos que seguir fomentando esta cultura, apoyando, impulsando dentro de las instituciones y con la sociedad en general que esta es una terapia médica que tenemos que apoyar y priorizar en el tema de la salud. Así es. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos en este programa especial sobre donación y trasplantes de órganos y tejidos. Ya volvemos. La báscula. El peso de las ideas. Bueno, continuamos en este programa especial sobre donación y trasplantes de órganos y tejidos. El 4 de agosto es el día estatal de donación y trasplantes de órganos y tejidos. Precisamente está con nosotros el doctor Raimundo Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. Y se incorpora a este programa el licenciado José de Jesús, no, perdón, Francisco Lomelí Cervantes. Francisco, él es donador multiorgánico de su hijo fallecido. Un caso que, bueno, vamos a tratar ampliamente porque son los casos que vale la pena mencionar, sobre todo porque es un proceso, pues, muy delicado que requiere de un protocolo especial. No, doctor, nos quedamos en el proceso de donación de órganos y tejidos de persona viva. ¿Qué pasa de la donación que se menciona como cadavérica? ¿Cuál es el protocolo, el proceso, doctor? Sí, efectivamente es algo con lo que hemos estado trabajando, con lo que hemos estado luchando, no nada más en nuestro estado, sino en el país y a nivel mundial, en que debemos de cambiar la cultura de la percepción de la muerte. No es un tema difícil, más aquí en nuestro país, que es un país que tiene muy arraigada esta cultura de la muerte. El hecho es que hasta tenemos un día en el que se recuerda y se festeja a nuestros difuntos, pero que ahora, gracias a los adelantos de la medicina, se puede salvar la vida y mejorar la calidad de vida cuando ya no estemos aquí. Yo siempre he pensado, me llama mucho esta reflexión, en Jalisco se mueren más de 100 personas por día, en accidentes, en homicidios, suicidios, por enfermedades, en diferentes hospitales, más de 100 personas por día. Y tenemos una lista de espera de 1,976 personas que esperan una córnea. Ahora, en nuestra actualidad, más del 60% de las personas que fallecen van a cremación, algo que no se veía hace muchos años. Hace todavía 15, 20 años, qué esperanzas de pensar en una cremación y ahora más del 60% de estas personas que mueren de estos 100 van a cremación. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no pensar en devolverle la vista a alguien antes de volvernos ceniza? Nuestro espíritu es el que trasciende, nuestro espíritu es el que va con el Ser Supremo cuando creemos en Él y nuestro cuerpo es materia que aquí se queda. Entonces, creo que debemos de profundizar, de platicar el tema en familia porque creo que es el máximo acto de amor que podemos dejar. Efectivamente. Y bueno, lo que va de este año, de enero a junio de este año, se han realizado en Jalisco 475 trasplantes. De riñón 272, de hígado 8, de corazón 1, de páncreas 3, de córnea 100 y de hueso 91, doctor. Efectivamente. Y en la lista de espera están 5,012 personas, como de riñón 2,997 personas, casi 3,000. De córnea, como ya dijo el doctor, 1,976, de hígado 30, de páncreas 3 y de riñón y páncreas 6 personas. De ahí la importancia, como mencionó el doctor, de que se hagan estas donaciones cadávericas. De estas personas, en vez de que sean cremadas, pues que sus familiares opten, como lo hizo el licenciado, pues donar los órganos de sus familiares. Un proceso que fue complicado. Doctor, te quiero mencionar el caso del licenciado, por favor. Bueno, yo creo que esto es algo que debemos transmitir a nuestras nuevas generaciones y a nuestros hijos, el de que tengamos esta percepción de poder ayudar aun cuando ya no estemos aquí. Y qué mejor que el licenciado Francisco nos platique este momento difícil, pero también este momento que estoy seguro ha cambiado esta percepción al saber que su hijo, esta pérdida, pues no fue en vano, sino que pudo salvar la vida de más personas. Que nos platicara usted cómo fue este momento. Bueno, de entrada, cuando Jonathan tramita la licencia de conducir, pregunta si es tu deseo ser donador. Él llega a la casa y, era un joven de convicciones muy firmes, avienta la licencia a la mesa y dice, yo ya soy donador, yo me voy a donar todo. Y eso fue hace siete años, bueno, ocho, y nunca pensamos que fuera a acontecer. Cuando acontece lo de Jonathan, pues hizo un intento por salvarle la vida. Él recibe un disparo en la cabeza y yo sabía que un balazo en la cabeza prácticamente es mortal. Yo veía que era difícil que él pudiera sobrevivir. Sin embargo, lo operan, le extraen la mitad del cerebro y como tuvo reacciones positivas, pues se creó un aliento de vida y dije, si queda parapléjico, no importa que yo lo cargue y lo abrace, voy a tener a mi hijo. Pero después, la realidad fue otra y el doctor dijo que prácticamente era difícil que él pudiera sobrevivir. Mi esposa es médico y se acordó que Jonathan era donador de órganos. En el transcurso del día nos visita la señorita Tere, creo que es García o Martínez. Martínez. Pero yo la registré como Tere Cetot para ubicar el centro estatal. Y cuando llega al hospital donde estábamos, aborda a mi esposa, me mandan llamar y pregunta, Teresita, muy tierna la muchacha, muy suavecito, que qué órganos deseamos donar. Entonces mi esposa le causó extrañezas. O sea, ¿cómo voy a escoger algo para donar? No entiendo, explícame. Muy hábil, muy lista la niña. Dice, no, es que si usted dona los órganos y más de su hijo, se pueden beneficiar más de 100 personas. En cuanto dijo eso, Tere Cetot, bueno, Tere Martínez, mi esposa, se acordó de Jonathan, dijo, Jonathan se dona todo, 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 todo. O sea, no hay nada... Como él dijo en un momento, ¿verdad? Sí, todo, todo. Y yo, les soy honesto, yo, en aquel tiempo, no teníamos tan clara la donación de órganos. Se los confieso, ¿sí? Había gente que decía que estábamos locos, que por qué íbamos a donar todo de Jonathan, que a lo mejor alguien hacía mal uso de sus órganos o podían traficar. Y quiero serles honesto, ¿eh? Realmente confiamos en el centro, ¿eh? Se los digo así abiertamente. Total, que había gente que trataba de desanimarnos y no, nadie lo iba a lograr. Hubo personas que en aquel tiempo que trataron de desanimarnos, hoy ya se están apuntando como donadores de órganos. Hoy la cultura, en mi casa, que es su casa, con mi familia, cada que hay una reunión tocamos el tema de manera intencional para que los sobrinos, los primos y los hermanos sientan el compromiso de la donación. Aquí, ya lo dijeron hace unos momentos, ¿no? Si al final no te vas a llevar nada y no vas a servir de nada que te vayas y no entregues nada, por favor, regala un poquito de ti. ¿Cuántos años hace de esto, de la decisión que tomaron? Un año, siete meses. Un año, siete meses. Y ahora ustedes son impulsores de la donación. Sí, sí, en mi casa, que es su casa, ya todos estamos apuntados y conscientes de que si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, se va a donar todo lo que se pueda, todo. ¿Fue complicado tomar la decisión en ese momento? Digo, por la pena de perder un hijo, luego a veces es complicado tomar una decisión tan importante y trascendente como esta. ¿O en ningún momento hubo titubeos de su parte? No, 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 no. O sea, de hecho, mi hijo Francisco decía, oye, o sea, qué bueno que exista el centro para poderle cumplir el deseo de mi carnal. Ellos se decían carnales. Y, o sea, si había la manera de cumplir el deseo a mi hijo y de ayudar a alguien, vámonos. Vámonos, o sea, hoy, de verdad, la invitación, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucho amor, es invitar a la donación. Vale la pena, es algo hermoso. Claro, y sobre todo porque ustedes saben que su hijo trascendió más allá. O sea, sin personas a lo mejor llevan una parte de Jonathan, ¿no? Fíjate que esa parte, o sea, con todo respeto, no, nunca me emocionó, te soy honesto, ¿no? Aquí aplicamos el dicho de hacer bien sin mirar a quién. O sea, yo lo único que le pido a Dios es que esas personas que recibieron algún órgano no hayan sido rechazados, se hayan quedado en el cuerpo de aquel joven, jovencita, señor, qué sé yo. Lo único que supe por parte del centro que al día siguiente de... Bueno, el mismo día que estaban donándose los órganos, urgía llevar el hígado a otro joven en otro estado de la República y creo que se fue en helicóptero o en avión. Y al día siguiente dos niños recibieron los riñones de Jonathan y es fabuloso, ¿no? Claro. Es fabuloso, ¿no? Es algo bello, bello, bello. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este programa especial. Doctor Raimundo Hernández, el liciado Francisco Lomelí, vamos a hacer una pausa, regresamos en este programa especial de La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este programa especial sobre donación y trasplante de órganos y tejidos. Está con nosotros el doctor Raimundo Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplante de Órganos y Tejidos y el licenciado Francisco Lomelí, que ya platicó su caso. Y muchas de las cosas que mencionó el liciado Lomelí y situaciones forman parte de muchos mitos que hay alrededor, doctor, sobre las donaciones y los trasplantes de órganos. Pero en el caso de él, hay un protocolo muy estricto que lo realizan los que nosotros conocemos como procuradores de órganos. De hecho, hicimos una nota especial sobre el trabajo que realizan los procuradores de órganos que deben de tener una preparación especial. Fue el caso del liciado Lomelí y su esposa, precisamente, ¿no? Sí, efectivamente. Existe una figura de profesionales de la salud que son médicos, enfermeras, psicólogas, que están dentro de los hospitales y que están fomentando la cultura de la donación, tanto con el personal de salud como también apoyando a las familias en este momento difícil, cuando un familiar ha fallecido, y acompañándolos dentro de este proceso. Pero en este proceso, ellos hablan con las familias y les hacen ver esta posibilidad de poder salvar la vida de alguien más a través de la donación. Estos coordinadores hospitalarios de donación tienen comunicación directa con Fiscalía del Estado, con Ciencias Forenses y, por supuesto, son personal del Consejo de Trasplantes. Entonces, se organiza todo este proceso para cumplir todo lo que en la ley viene. Realizar un protocolo de donación, realizar todo un expediente de donación, el cual queda dentro de la institución, dentro de Fiscalía y dentro del Consejo de Trasplantes, una copia, y todo se hace conforme a como especifica la ley, con una transparencia. La distribución de estos órganos y tejidos, como ya aparece en la ley, en base a los lineamientos que ya existen y son vigilados por el Consejo de Trasplantes y también por una comisión de vigilancia y trazabilidad que existe aquí en Jalisco. Sí, y fue el caso que hizo Teresita Cetot, como la registró usted, ¿no? Sí, sí, la registró. Exactamente. Bueno, algunos de los mitos, quiero mencionarlos. El registro de pacientes en espera de órgano puede ser manipulado, con base a influencias e intereses, por supuesto que no. La religión no permite la donación de órganos, es falso, la mayoría de las religiones lo permiten y lo aceptan. El cuerpo del donador que ha fallecido se entrega seccionado o mutilado. Totalmente falso. Doctor, portar en la licencia de conducir que soy donador me pone en riesgo, me obliga a ser donante y no podré revertir mi decisión. Totalmente falso. Falso, es correcto, es correcto. Sí, no obstante que Jonathan era donador en la licencia, la señorita Tere nos preguntó si era nuestro deseo ser donadores, o sea, no bastó la autorización que le haya dado en la licencia. Y todo lleva un protocolo, la verdad, muy estricto, bien manejado, felicidades. Muchas gracias. En este caso, aunque alguien fallezca y tenga ahí en su licencia que es donador, no debe hacerse la donación ni la disposición de los órganos. Esto es uno de los mitos en los cuales tenemos que desmentirlo, porque aunque tengamos en nuestra licencia de conducir que somos donadores, o aunque tengamos y portemos la credencial de donador, siempre se va a pedir la autorización de nuestro familiar más cercano, en todo México. No se va a extraer un órgano o un tejido si no existe el consentimiento familiar. ¿Y por qué se hace así? Porque la donación es un acto que se ha considerado como el máximo acto de amor, es un acto de altruismo, es un acto de generosidad. Entonces, nunca, nunca se va a proceder en contra de las familias, y tampoco se va a proceder si parte de la familia está de acuerdo o está en desacuerdo la otra parte. Siempre se tiene que tener el consenso familiar y que este acto de donación se transforme en un acto de bienestar también para la familia, como lo dijo el licenciado, por haber cumplido este deseo, esta voluntad del familiar, en este caso de su hijo que él quería ser donador. Entonces, créanme a todos los que nos escuchan, la donación y el trasplante es una terapia médica que cada día se necesita más para salvar la vida de un paciente enfermo de corazón, de pulmón, de hígado, de riñones, de páncreas, de intestino. Entonces, aquellos que ya no pueden ver una donación de tejido corneal puede devolverlos a una vida productiva, infórmense, no se dejen influir. Y aquellos que hablan, no hablen sin saber, porque esta es una terapia médica que se practica. El primer trasplante renal aquí en Jalisco se hizo en 1976, el primer trasplante de cornea aquí en Jalisco se hizo en el 68. Entonces, veamos desde cuándo esta terapia médica se practica en nuestro estado, ahora con mayor necesidad y que no debemos de obstaculizar ni de causar ningún temor, al contrario, debemos de informarnos porque estoy seguro que todos los que nos ven tienen algún conocido, algún familiar o alguien cercano que ya necesita de esta terapia médica. Entonces, debemos de fomentar la cultura de la donación y los trasplantes. Efectivamente, porque hay más de 5.012 personas en lista de espera que están esperando una oportunidad de volver a recuperar la calidad de vida, volver a tener otra oportunidad de vida. Quizá algunos de ellos, 5.012 personas que requieren de un trasplante de órgano o la donación de un órgano o tejido. Doctor, para las personas interesadas en incorporarse a este programa de donación altruista, ¿a dónde hay que dirigirse? ¿Qué deben hacer? Porque como ya mencionamos, no basta el que uno tenga en su licencia que es donador altruista de órganos. Lo más importante es transmitírselo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la esposa, al esposo, decirle que nos gustaría salvar la vida si tenemos esa oportunidad, porque también esto es un hecho. No todos vamos a tener esta oportunidad de salvar o de ayudar a alguien. Depende mucho de nuestra forma de morir, de tal forma que, bueno, si tenemos esa oportunidad, ¿por qué antes de volvernos cenizas en cremación, por qué no ayudamos a alguien más? Eso transmitírselo a nuestros familiares, que ellos son los que van a estar en ese momento y van a poder consentir que se lleve a cabo. Por otro lado, pueden pedir información directamente al Consejo Estatal de Trasplantes, a nuestros teléfonos, al 3823-6886. Ahí directamente con nosotros pueden pedir información. Pueden también escribirnos en Trasplantes Jalisco, que es nuestro Facebook, o en arroba trasplantesjal, que es el Twitter, y pueden recibir información de cualquier duda. Pero lo más importante es que sepan nuevamente que esta es una terapia médica que consta de tres engranajes, lo que realiza el Consejo de Trasplantes o el gobierno del Estado de Jalisco, las instituciones de salud y la sociedad. Si algo de esto no engrana, no podemos salvar la vida de los demás. Por eso es que es muy importante en nuestra sociedad y por eso en este mes de agosto queremos agradecerle a nuestra sociedad el altruismo, la generosidad de los jaliscienses, porque gracias a ellos, Jalisco es el Estado que más trasplanta a nivel nacional. Sí, y hay que recordar el próximo jueves, 4 de agosto, el Día Estatal de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, y además este día se va a hacer un reconocimiento especial a las familias que han participado precisamente en este esquema de la donación altruista, doctor. Sí, efectivamente, este 4 de agosto queremos aprovechar este día en Jalisco, que es el Día Estatal de la Donación y los Trasplantes, para reconocer a estas familias, a todas las familias que han tomado esta decisión de salvar la vida de alguien más en ese momento tan difícil, pero en general agradecer a toda la sociedad de Jalisco, porque es una sociedad buena, es una sociedad que en el momento más difícil siempre ayuda. Entonces, creo yo que los trasplantes seguirá el gobierno del Estado priorizándolo como terapia médica, las instituciones de salud seguirán priorizándolo dentro de sus instituciones, pero la sociedad de Jalisco, estoy seguro que cada día más se concientiza y cada vez va a haber más donaciones porque estamos unidos todos, y eso es lo importante. Sí, y una muestra precisamente es que Jalisco es líder nacional y líder mundial, como ya mencionó en el caso de Riñón, es una muestra de la solidaridad de los jaliscienses. Efectivamente. Y bueno, y también de la solidaridad de las familias, como en el caso de la familia del licenciado Lomeli. Algo que quiera mencionar ya finalmente el licenciado Francisco Lomeli. La cultura de la donación de órganos es pobre en Jalisco, hay que ampliarla. Aunque seamos el primer lugar a nivel nacional, es necesario crear más cultura de la donación. Yo comentaba en otra ocasión con la señorita Mayra que si fuera posible crear la cultura de la donación desde el kinder, primaria, secundaria, prepa y facultad, podría ser maravilloso. Por supuesto. Y la verdad, felicidades a todos los que han donado órganos y felicidades a los que han tenido la oportunidad de recibirlos y que su cuerpo lo ha aceptado. Felicidades al consejo. Algo que quiera agregar al doctor Raimundo Hernández. Nada más agradecerte a ti nuevamente por esta oportunidad de llevar toda esta información a nuestra sociedad. Felicitar y reconocer esta gran decisión de la familia del licenciado Francisco, porque realmente es un ejemplo a seguir. Esta oportunidad de poder, a través de la donación, salvar la vida de alguien más, creo que es algo único que no todo mundo va a tener esta posibilidad. Pero a nuestra sociedad en general, decirles que deben de confiar. Los trasplantes y la donación es una terapia médica. Es un legado que Jalisco y que nuestro señor gobernador quiere dejar para nuestro estado. El que sea un estado organizado, sea un estado transparente, sea un estado que devuelva esa confianza a nuestra sociedad por la gran necesidad que existe de un trasplante para un paciente que tiene una insuficiencia. Entonces, invitarlos a que se informen, invitarlos a que platiquen en familia de este tema tan importante y que ojalá podamos, algunos de nosotros, tener esta posibilidad de convertirnos en un donante de órganos o tejidos. Y trascender más allá de la muerte. Efectivamente. Muy bien, pues doctor Raimundo Hernández Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias también a quienes participaron en este programa. Rocío Calderón Reynoso, presidenta cofundadora de la organización Una Oportunidad de Vida C. José de Jesús Orozco, quien recibió un trasplante renal. Y licenciado Francisco Lomelí Cervantes, donador multiorgánico de su hijo fallecido, como él ya nos platicó. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, gracias. No, Dios los bendiga y adelante. Justo adelante. La vida sigue. La vida sigue. Muchas gracias, doctor. Licenciado, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.